¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, el análisis ponderado de las informaciones más importantes que han encaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viadi, un servidor Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes Edmundo. Hoy es viernes y estamos en un viernes de cuaresma. Es una tradición de los católicos que día como hoy no se come la carne tradicional. Situación que ya se ve, mucha gente la ha ido abandonando por la falta de fechas y la temporalidad y la iglesia misma no coincide, la capacidad de comunicación. Pero en todo caso, buen provecho para la gente que ya lo está haciendo y para la gente que habrá de hacerlo. A propósito de preguntarte cómo estás y la decisión del presidente de la República con los decretos, déjame decirte este detallito. ¿A qué es de ese tema? Que es el tema que lo vamos a trabajar largo. No, no, pero quiero referirme al caso del cardenal López Rodríguez, que fue sustituido innecesariamente, porque ese hombre ya lo que le quedan son pocas horas de vida, años. No creo que molestara una designación como tal. Y quiero referirlo del cardenal López Rodríguez porque tenemos un liderazgo en la iglesia, insulso, bajo, flojo, salvo el caso del obispo de Baní, que es... Masaya, ¿no es? Sí, pero definitivamente este liderazgo que tiene Monseñor Osorio es inenarrable. Y dicho sea de paso, observen el comportamiento del gobierno con la iglesia, que es toda permisiva hasta el punto de que la voz más preclara que, aparte de Masaya, es la del obispo de Higüey, y también se ha sentido débil. En definitiva, esa falta de comunicación de la iglesia y de liderazgo motiva en gran medida que la gente no esté tan atento a fechas como estas que son de la cuaresma. Mira, yo, para serte sincero, estoy preocupado este viernes. ¿Por qué? Bueno, porque se anuncia una sequía. Bueno, tú sabes que cuando hay sequía, eso causa estragos en la ganadería y en la agropecuaria, especialmente en los rubros que necesitan mucha agua para su producción. Entonces, ¿qué pasa? Uno entiende que cuando se pronostica, gracias a la tecnología, gracias a la capacidad que tienen ahora organismos como Metrología de prevenir lo que va a pasar en el futuro en materia de fenómenos naturales, lluvia, etc., etc., uno entendería que entonces el gobierno podría planificar una adecuada administración del agua. Pero bueno, el problema es que el que está hablando de la planificación, de tomar medidas preventivas es Limber Cruz, el ministro. Si él dijo que va a haber mucha agua, dice que no hay. Si él dijo que va a haber mucha agua, eso quiere decir que hay poca agua. Que sabemos que no hay. Si se dice que no va a haber crisis por el agua y está en manos de él, tomar las medidas precautorias, planificar. Solamente hay que ver, solamente hay que ver lo que ha pasado con la agricultura. Cada vez que ese señor dice que hay abundancia de algo, hay que hacer eso. Cada vez que dice que un producto va a estar barato o está barato, está carísimo. Pasa exactamente lo contrario a lo que él dice. ¿Por qué? Porque no planifica. Él planifica bien lo de su empresa, le va muy bien. Pero a nivel de gerente del ministro de Agricultura ha sido un fracaso. Entonces ahora yo quisiera que él me cayera la boca. Quisiera estar engañado porque uno no se puede alegrar de que al sector agropecuario, uno de los fundamentos, de las bases del crecimiento económico, pues que entonces le vaya mal, porque implica eso que al dominicano le va a seguir llegando la comida más cara ahora por falta de agua y falta de planificación y administración de ese recurso agua. Y también el sector agropecuario, pues, sufre, quiebra, va a la quiebra, tiene pérdidas y eso no es lo que uno quiere. Así que yo espero que por lo menos en esta ocasión el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, si pueda establecer un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y todos los organismos que tienen que ver con la producción de agua. Te quiero hacer una ayuda. Para que ahora, pues, dentro de un mes, dentro de tres o cuatro meses, cuando todo esté caro y cuando los agricultores y los productores de ganado y de pollo y de cerdo y etcétera, etcétera, estén con el Cristo del Cielo, no venga la excusa. Ay, que no hay agua. Te quiero hacer una ayuda y fatal, porque la sequía es en toda Latinoamérica, se está manifestando, creo que está en Europa, pero me refiero en particular a Latinoamérica. Y para malas noticias para ti, y nosotros los del sur, el presidente dice que va a inaugurar en julio Montegrande, pero todo se ha dicho que para el proceso de Montegrande habría que esperar casi un año y más. Lo que va el presidente... En realidad se podría inaugurar si la cosa se hace bien. Si es que llegue. No, pero... Hace un año y medio. Pero lo físico, entonces el presidente se aparecería ahí y el cajón vacío, entonces dirían que está inaugurada. Tenemos problemas serios. No, no, que eso es lo que vamos a decir. En el caso de Santo Domingo, ya hoy incluso el director de la CAS está diciendo que va a hacer una rueda de prensa el lunes. ¿Wilinton Arnob? No. Ah, Feguito. Feguito y Feguito. Porque hay... O sea, que se está produciendo... Esos dos muchachos están haciendo un buen trabajo. ¿Quién? Esos dos muchachos están haciendo un buen trabajo. Con la salvedad de un rebalón de Wellington Arnob. Bueno, pero hay que ver, porque eso... Apareció un informe... Bueno, pero hasta el momento eso es un... El que el señalamiento está... Van a tener que detenerlo porque Noria lo denunció. Estaba hecho. Bueno. Y ahora que él le está pidiendo en salud pública los permisos que tenía ese laboratorio. Y hay las versiones de que tradicionalmente la CAS ha tenido un laboratorio que no era necesario eso. Pero usted sabe que si el más grande está extendiendo para el sector privado todo eso va a rama, rama. Y mire, haciendo un paréntesis vamos a esperar que el tiempo pase. Porque todo ese discurso de transparencia ahora mismo... El discurso de transparencia como que está opaco. Y estoy haciendo un paréntesis grosero. Ahora mismo ha salido que durante la transmisión de Radio Televisión Dominicana, CTV, aparecieron unos cintillos de que nosotros no inventizábamos de España y que estos tres hombres. Y nada menos cuando se defiende Iván Ruiz y dice nosotros no somos responsables de eso. Porque el responsable de eso es Pinky Pintor. Que a la hora que usted chequea las transmisiones que el gobierno estaba haciendo con Pinky Pintor, pagando millonadas, cuando Milagro estaba ahí se pagaban hasta 8 millones a un canal por media hora. Entonces, cuando vaya pasando el tiempo que vayan saliendo cosas, ya veremos. Pero el discurso de transparencia está opaco. Pero que el presidente en el mismo discurso de transparencia hablaba de un solo peso. Que chequee esas mismas transmisiones y otras tantas cosas que han pasado. Pero el tiempo habrá de pasar. Entonces, en el caso de San Juan hay una sequía extraordinaria y con la presa de Sabaneta no solamente está el tema eléctrico ni el tema del río del agua sino que es el agua que consuma la gente. Y hay sequía por allá y en todo el país. Las presas están al mínimo. Pero ¿qué resulta? Aquí tenemos la crítica histórica y duradera de que cuando llueve se bota toda esa agua va al mar y no tenemos ningún mecanismo de aglomerarla incluyendo el caso de la presa que hace tiempo se viene insistiendo en un embarse ahí en la Maguana y otros puntos para lo que nunca hay dinero. Los miles de millones de los gobiernos son para votarlo y para los excesos. Pero para los temas fundamentales no. Entonces, en todo el país va a haber una gran sequía. Y por ejemplo, aquí en Santo Domingo que tenemos tanta urgencia que nuestros afluentes vienen de estos ríos que son fuera nadie previó. Y sin embargo, los sistemas ya de reconocimiento para lo que es el fin de la lluvia se anticipan. Pero nuestras autoridades no tienen ninguna acción modelada en área. Ahí hay un... En el sector Colombia, la carretera Colombia es esa cosa que me dicen que hay varias residencias que no tienen agua hace tres semanas. Entonces, la reacción del director de la CAAS es ahora, después. Es decir, no había ningún proceso de programación que por demás esos muchachos no saben de eso. Ninguno de los dos. Mira, hay un estudio que le presentó hace unos años Osmar Benítez que elaboró la JAP, la Junta Agroempresarial, cuando... Sí, el Ministerio de Agricultura alterno de la República. Bueno, antes de ser Osmar Benítez el Ministro de Agricultura. Bueno, como a los... A un par de meses de policía era un Ministro de Agricultura. Pero yo fui a ese evento en el cual la JAP le presentó al gobierno dominicano un plan estratégico para enfrentar el tema del agua. Ahí decía Osmar Benítez que la República Dominicana pierde más del 80% del agua que sale del subsuelo, de los ríos y de la lluvia porque no tiene forma de almacenamiento para luego administrar adecuadamente ese recurso tan importante. Hay una cantidad específica el estudio lo dice de presas y de reservorios que hay que construir además de la inversión que hay que hacer en el sistema de acueducto y alcantarillado para que nosotros podamos almacenar adecuadamente esa agua que se pierde y que luego cuando vengan temporadas como la actual como dicen por ahí en el periodo de vaca gorda que es cuando llueve mucho entonces se almacene una cantidad importante de agua que permita que cuando venga el periodo de vaca flaca que es ahora la sequía entonces podamos tener la suficiente agua para dar agua de beber a la gente para las actividades cotidianas de la casa para las actividades productivas para la agricultura y para la producción de energía eléctrica el agua se prioriza de esta manera primero agua para la para la gente para que beba agua y para la cotidianidad agua para la producción agrícola y tercero agua para la producción de energía eléctrica si nosotros tuviésemos hubiésemos hecho las inversiones de rigor que están establecidas en ese proyecto de que laboró la junta agroempresarial la situación en este momento fuese diferente pero lamentablemente como tú dices el dinero se utiliza para dispendiarlo y nunca se hacen las inversiones que necesita la República Dominicana para dar pasos importantes hacia tener una mayor productividad porque inclusive si nosotros manejásemos hubiésemos invertido en las todas las presas que están establecidas entonces en lo que en lo que tiene que ver con la producción de energía que es un gran problema la producción de a través de hidroeléctrica que tú sabes cuánto cuesta cero lo único que cuesta es la inversión inicial después que está construida esa presa y esa hidroeléctrica esa producción vale cero pero prefieren que no sean las inversiones para que tengamos plantas de gasoil derivados del petróleo que son carísimas que implican que este año por ejemplo por la ineficiencia del sector eléctrico hubo que pagar y los choques externos que no nos vamos a negar hubo que pagar mil quinientos millones de dólares en su sido eléctrico que bien que por suerte al pueblo común parece que no se le orienta sobre qué significan todo eso en pesos dominicanos y lo que es destino nacional voy a hacer una multiplicación rápida muy a propósito el mundo del tema del agua y de la sequía se había dicho que el poder ejecutivo iba a depositar y parece que lo tiene pendiente o lo hizo proyecto del agua y aquí viene juntamente con los últimos proyectos ha sido una cosecha un vendaval en contra de la soberanía multiplicado por sí pero déjame decirte el proyecto de ley del agua es un proyecto privatizador incluso que como está cotizado el proyecto de agua sí a nivel internacional garantía pero tenemos el proyecto del DNI la dirección nacional de inteligencia sí para que viola los derechos individuales por suerte ese es un derecho constitucional pero por suerte ahí está la banca que quiere tocar ese proyecto del DNI eso no va a pasar pero el del agua es una amenaza 89.600 millones de pesos que le regalamos al cartel eléctrico mira cambiando de tema yo no quiero pelear tanto sí pero agrega que aquí tenemos unos personeros aparte de la gran familia que desde los tiempos de Lilis desde los tiempos de Lilis la gran familia dueña de todo y tenemos ahí en el este un argentino que ese hombre decide escuchar mil cosas y toda esa gente entonces decide qué proyecto no se invierte mientras fíjate cuántos millones nosotros damos 1.500 millones de dólares tú te imaginas a menos que les regalen la cifra eléctrica ellos no quieren que ese tipo de inversión tú te imaginas que por proceso los gobiernos fueran poniendo 200 millones de dólares para esto 100 millones de dólares para acumular agua en el sur este es lo difícil que ha sido Montegrande y todavía el presidente va allá y hace un ruido y una bulla y dice que en julio y el mismo director del INDR tiene que admitir que en año y medio que eso va a estar listo en un artículo que publicó hoy Celso Marrancini en el periodo que el Caribe él dice que recuerda cuando se dio el primer Picasso para ser Montegrande en 2010 ya han pasado 13 años y esa obra no se termina que por cierto muy interesante su artículo él dice él reconoce que el país no es ni de los empresarios ni de los políticos ni de los gremialistas sino que el país es de todo pero que la pobreza y él lo dice la pobreza de la República Dominicana está encaramada en un 21% la pobreza ¿verdad? y que hay que tomar medidas para ir disminuyendo la pobreza de manera anual en un 4% yo estoy de acuerdo con él claro inclusive con quitarlo a él de donde él está el problema es que las políticas públicas que se están aplicando que el modelo tributario que existe que el modelo fiscal que existe no contribuye a que haya una disminución sostenida de la pobreza muy bien por ejemplo en lo que se ha priorizado usted usted ve en que se ha priorizado y los servicios que han desmejorado como por ejemplo la educación la educación es sin recuadón para que haya mejoría de la pobreza para ir insertando a la gente en la en la planta productiva y que gane bien si no hay educación si no hay energía la salud es un desastre si si no hay viviendas y si no hay inversión de capital de calidad para promover el crecimiento económico para promover el empleo no es verdad que estamos dando pasos para para disminuir la pobreza eso es lo macro pero entre él que tiene interés en el sector eléctrico y compromiso con la gran familia yo prefiero que esté Bernardo Castellano donde él está claro entonces que pasa porque así si es bueno escribir tú le mandas fuego a la pobreza pero cada vez que te lo pondría le mando un fundazo eso tú y este es el señor que de que para está dando una elección entonces por ejemplo por ejemplo me sacaste de concentración tú hablabas de los temas macro de educación salud ah bueno si ya recordé por ejemplo mira el gobierno dice orondo como que eso es algo grande aumentamos al doble la tarjeta supérate que antes la solidaridad pero que sé que es lo que la tarjeta supérate 1600 pesos para que eran 1600 pesos para que una gente siga siendo pobre y se acostumbra a mendigar y se reproduzca el círculo de la pobreza es hacer inversiones para que esa gente oye lo interesa oye a que antes recibía 800 mil gente ahora lo reciben 800 mil ahora lo reciben un millón y medio pero y que que gran cosa es esa dice el burguer que que eso porque se incrementó la pobreza y hay que ayudar a más gente si eso es lo que ha pasado entonces yo me hubiera sentido mejor si me dicen miren antes le estábamos dando a 800 mil ahora le estábamos dando 400 mil que ya no lo necesitan porque lo sacamos del círculo de la pobreza porque hemos aplicado políticas públicas que la gente ha empezado a trabajar no que está ahí como un parásito sin ninguna alternativa porque no lo han empujado para que se forme para que aprenda hacer algo sino como un parásito y recibiendo bebiendo romo fumando droga delinquiendo ya eso es lo que se ha logrado con eso tenemos que ir a la pausa vamos a la pausa hace rato